JUEGOS COMOS TACHO La responsabilidad de mantener una misma persona, no mía Si somos sinceros, yo soy la persona más inepta para entablear una conversación en Facebook Si quiere en Facebook, puedo mantener una conversación Entonces, creo que en defensa del chat puedo decir, eh, creo que soy peor a veces Vamos a competencias de quien es más antisocial o algo así Hay competencia aquí, que no sabías quién es el más antisocial Yo soy el más antisocial, soy el sucio Dan El hombre, el paraguas Paraguas, man Ven aquí Toma bonparaguitas Aquí hay huevitos, huevitos Huevitos, ahí voy No, no, no se lo lleves Yo me lo llevo Ahí está Mira la Kelly B. Pichy pro Spider-Man Listo Huevo Eh, a la viborita de dónde se le pegan las cositas En la cola No, no, en la parte de atrás En la cola En la colita Ay, ay, ay ¿Dónde están los...? On Iron Man, on Iron Man Ahí va el Iron Man, Iron Man Ahí está Ah, no, no entró, qué chamba Don paraguas Ay, no Ay Yo ahí me encargo del paraguas Yo me encargo de la viborita Chicos, aquí hay huevos Una cantidad absurda de huevos Ok Creo que necesitan ayuda Okidoki No, ya fui por otros Eh, ya no alcanzamos más Sí Así que bailaré ¿Dónde se hacen los emotes de esto? ¡Uff! Eh, bulla, bulla Tengo la manguera pesada Bueno, esta arma Pues ni me va ni me viene ¡Así se llama la arma! No me he caído en cuenta Cuando, hasta que te revistas Que, a la madre Dilo, dilo con cuidado A la madre A la madre, dije yo A la madre, se le respeta Y se le quiere Oye, ese Splatoon Es para niños, güey ¡Así se llama el arma! ¡Déjame más! O sea, no dijiste Se llama de la manguera pesada Dices, tengo la manguera pesada Ay, ay, ay Ay, ay Te faltó Mira, nomás te faltó Ay, ay, ay Ay, ay, ay Porque esto es Sonora Creo que tiene la carne No, ay A ver, deja Aplico la Kelly de Spider Ahí está ¡Epa, Ederman! ¡El Dios! ¡El Dios! Pam, 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 pam ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Me morí ¡Huelp! Creo que tengo suficientes Huevos dorados para Para alimentar a Mira, el lado bueno es que Tengo el sniper y no me he morido Eh, el lado malo es que Tengo el sniper y no me he morido El lado malo es, sí Tampoco he cooperado Te entiendo Bueno, ya puse un huevito Ya, ya valió la pena que viniera Eh, f... Está bien, f... ¡Ay! ¡Ay, la víbora! ¡Ay, la víbora! ¡Ah, la víborita! ¡Ay, la víbora me quiere Porque tengo la manguera pesada! Ok, ya Suficiente Ah, ya, ya Suficiente Fue una rica ¡Ya sé! ¡Lo siento! No, hablo con el enemigo A raíz Luego, luego, luego No, ay, no Yo soy mi dinero No sé cuál Es envidia Solo es envidia Fotos de mangueras pesadas Ok ¡Ah! Me tocó los nighter Genial Ah, huevo Mi arma favorita La NASA pesquera Espera Oh, no, no ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Oh, Dios Disculpa Aquí, aquí Pónganse aquí todos Trinky, ponte para acá Ok, allá voy ¡Ahí voy! ¡Ay, la mató! Alguien, alguien que esté en la... Ah, bueno, lo traí ¿Quién lo trae? Pónganse aquí, pónganse aquí Sí, ya, ya voy Ahí voy, voy, voy Ahí voy Ahí voy Ahí están los huevitos arriba ¡Ándale! ¿Qué hacen? Viense a los cuatro aquí arriba Sí, pero... ¡Ay, Dios! ¡Qué líder! ¡Muy buena! Perdón Mira, lo bueno de tener a alguien bueno en el equipo es que podemos culparlo La mierda, a mí me lo mato grado ahí, wey ¡Qué mierda, wey! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Y yo ya puse un huevito Y yo ya puse un huevito Ya me voy ¡Ada, Reyes! ¡Me dejaron todo! ¡Me dejaron a morir! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo entregué! ¡Que alguien me salve! ¡Que alguien me salve! ¡Ay, me mató! ¡Que alguien me salve! Sí, sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salvame, salvame! ¡Salvame, salvame! ¡Salvame! ¡Estoy loco, estoy loco nomás! ¡Estoy loco, pero por las compras! ¡Uuuh! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Arriba! ¡Que sube, que baja! ¡No puede parar! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Cállate el huevo! ¡Excelente trabajo, chicos! ¡Ah, qué bueno! ¡Yo estaba tranquilo! ¿Qué dicen ustedes? ¡Ok! A mí me encanta el miedo sincero de Chade ¡A la madre! ¿Cómo dicen eso que ya tienen? Ni me acuerdo Ni me acuerdo Cómo se hace la especial O sea, plaza la palanca, ¿no? Sí La palanca derecha ¿Y cuándo Se te junta esa madre? ¿O qué? Que solo tienes dos cargas Nos dan dos, nada más Ajá En las tres partidas Se lo puede usar dos veces Así que Guárdala siempre para el final Exactamente Ahí acaban de decir Se hicieron actualizaciones Y nos saca el juego Eh... ¿Quieres oír la sala? Sí Voy a hacer de nuevo La sala Mima, contraseña Y esas weas ¿Lo haces tú o lo oyo? Eh, ya lo hice Ahí está En... Chinguini tum No, no Twinkie no está asociado A ninguna marca Así es que Si quieren que me asocien A una marca Y tienen la dirección De correo Para que puedan Entonces A patrocinarnos Patrocínenos Y denos su dinero Y con eso Podremos conseguir Algo muy chido Eh, que diga Ah... Sí, ya está Todo rápido Algo muy chido Sí, algo muy chido No sé Dinero O... Son cosas chidas, ¿no? El dinero chido Me han dicho No, pues qué chido episodio, ¿eh? Espera Por cierto Cuando estás aquí esperando Me encanta Ah, ah No, 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 no Espera, espera, espera ¿Qué tanto les gusta Splatoon? Eh, aparte de Chá Porque Chá va a decir Eh, yo puro Fortnite Pero qué ves Ah... Ahorita ando bien clavado Con Stardew Valley Stardew Valley No No, men Deja eso Eso es del diablo Es como Si no hubiera salido Mario Odyssey Yo seguiría jugando Esa madre Ay, vanavir Que me envicie un putero Está bien enviciante Esa madre Y le digo Que todavía está peor Con el modo Multiplayer en PC Cuando salga El modo Multiplayer En Switch Agárrense Va a ser de miedo Eh, lo Lo único que me evita Regresar es Es mi Odio por la población De Stardew Valley Sí Vengan abajo Odio a toda la gente Del pueblo Es lo único Que te tiene, mira Es que están bien Babosos Todos Mira, uno Una de las Reseñas más chidas De Daniel Es la de Stardew Valley Sí Pero una Una de las mentiras Más grandes Es que dice Es que están bien chidos Los personajes Están algunos Mira, les falta Personalidad No están terminadas Las personalidades Yo diría Esa es la definición De un mal personaje Ah, eso es lo que No, a ver Dije que era bueno Dije Que era bueno Ese es Mira, mira Ya sé que Escojo mis palabras Para que no suene tan feo Pero Es parte de Intentar ser amable ¿No? Ah, me quieren empujar Al agua No No en mi guardia Bueno Yo iba a preguntar Que si alguien Vio el concierto De las Squid Sisters El nuevo que salió Hasta donde sé Tomaré Tomaré ese silencio Como un Sí Tómalo 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 Ay, no Porque traigo La manguera pesada No, no No, no No, no 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 Alguien Alguien Que me rescate Que tengo una Ay, bomba Allá voy Bomba ¿Por qué te mueres? Porque Había muchos aquí ¿Hay algún problema en ello? Ah, no No llego No llego No llego No llego No llego Pero Pero La intención Cuéntame Y lo grabo Logramos sobrevivir A pesar de eso Chicos Excelente trabajo Gracias a Cha Sí Que era el único Sobreviviente Solo porque No nos despedazaron A todos Cha nos carrió Oh, los platitos Ah, se le dio Los platitos No llego No llego No llego Más una barbacoa Puta Cada quien interpreta Como quiera Twinkie No 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 te dicen el nombre Una brazaleta O algo así Dice aquí Me anda viendo Me anda viendo Feo Señor Me anda viendo Feo Cuidado Ah, me mataron Listo Listo, listo Listo Cha, sálvame Sálvame Estoy cargando a mi sniper Ok Cha Será mejor que empieces a correr No, de hecho no Quédate ahí ¿Seguro? No le das caso a Twinkie Twinkie que sabe de la vida ¿Ves? Quítate tú Oh, huevito, huevito Ah, no Pescadito Ahí está Huevito, huevito, pescadito Es la canción que me mandan de cuna Ah, mira Huevito, huevito, pescadito Ahí vienen otros dos Y son dos Ok, me quedé sin tinta Tengo que cargar Deme un segundo Ah, tíntalo Ah, me está persiguiendo a mí Eso me dolió Carga y dispara Yo camino Alguien que me despierte Ya desperté del sueño Alguien que mata ese platito Ya se fue el plato Ya se fue el plato Se fue a hacer un plato de segunda mesa Buya, buya Buya, 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 buya Buya Adivina qué arma me tocó Adivina A mí no me tocó esta arma Yo nací así Listo Eh, pues tú eres el que Ah, aquí era Yo estaba cotorriendo por ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Au Ay, me morí Lo bueno es que traigo conmigo un salmoncito Así que puedo ir lenta y tranquilamente Con el salmoncito Yes Ese ulti Ya sé que no se les llaman ultis Pero así yo lo llamo Y no me fastidien Listo Figurón, tígoro Yes Figurón, tígoro Ahí va, ahí va Sálveme 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 Ya te vi, ya te vi, Dalin Ya te vi, Dalin Bien Misiles Y a veces, Platón también Qué lindo A veces sí A veces Solo a veces ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál fue la pregunta? Que si transmites, Platón Creo que entendí No, we have con el salmon Ah Ok El Ironman, el Ironman, el Ironman Allá va Pa, 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 pa Pa, 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 pa Kishi Kelly pro acá Dos puntos Ah, no, 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 no Ah, voy a morir Tengo un salmon Tengo Ah, yes Oh, bien Hora de correr Mierda, me mueven Bien, 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 bien Ahí está Oh, yes Oh, yes No me gustan los No me gustan los ultis Que no te hacen invencible Sí, te entiendo ¿Sabes cuál era el movimiento Que tenía yo? El El puñetazo ese Al piso Es el Eh, cha Mi hermano Excelente trabajo, chicos El, el, el cha siempre está ahí para mí, no sé Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ve esa pose de chat Voy Yo me siento en mi cubeta Oh, yes Y el próximo episodio Más de estos salmones locos Mientras no te sientes en la manguera pesada todavía Adiós, adiós Adiós Adiós